Nos indica ahora la producción que nos vamos a pasar con declaraciones de Socorro Hernández. Ella es también rectora del Consejo Nacional Electoral. Eso en vivo, ahora. En este centro es normal, vamos a decir, la participación que estamos observando, más para un evento de esta naturaleza. ¿Y en el momento de qué está ocurriendo en el interior del país en cuanto a la movilización? Sí, nosotros tenemos, estamos llevando todos los datos, minuto a minuto, segundo a segundo, de cómo va la instalación, cómo va la apertura, cómo va la constitución. La instalación, por supuesto, ya concluyó el día viernes. Hoy estamos en constitución. Y en esa constitución, pues como le decía hace un momento, hace minutos atrás, antes de salir de la casa, veía que estamos ya en un 94% de instalación. Y a nivel de apertura estamos en un 90% de instalación. Los estados, digamos, con menor porcentaje, los estados, como siempre, como muchas oportunidades les he dicho, tiene que ver muchas veces con temas de comunicación, como es el caso del Tamacuro, como es el caso de Amazonas, en Bolívar, por una situación particular, allí, pues, digamos, son los menores, los porcentajes más bajos, pero todos ellos por encima del 60%. Tiene información sobre el retraso en la constitución de estas mesas de los centros electorales y sería, entonces, por la falta de miembros de mesa en alguno de estos centros electorales. En alguno de los centros, pero fíjense, si nosotros tenemos ya el 90%, el 90% a nivel nacional aperturado, es decir, ya se inició el proceso de votación, para poder iniciar el proceso de votación, para hacer la constitución de la mesa, nosotros debemos tener los miembros de mesa. Sí, hay deficiencias específicamente en algunos municipios, en algunas parroquias, que son, digamos, solventados a través de los miembros de reserva, de, bueno, la gente de la cola, o sea, hay un protocolo específico establecido para que si no tenemos el miembro de mesa, pues, podamos suplirlo con cualquier persona que así lo desee de la cola. El acompañamiento también internacional y la observación nacional, ¿cómo se ha desplegado también en esta cita electoral? Sabemos, pues, que el acompañamiento internacional es un grupo pequeño que está acompañándonos del CELA, con también algunos observadores, algunos acompañantes de Bélgica, un grupo de Bélgica que vino también acompañando, y también hay otros periodistas internacionales que están aquí con nosotros. En este momento, pues, estamos estudiando desde la Junta Nacional la reprogramación de la elección en el municipio de Gran Sabana, por una situación particular que se presentó allí, estamos en estudio de esa reprogramación de esa elección. Del resto, pues, estamos hablando de 335 municipios en todo el país, solo en ese municipio hay una situación particular que no, por supuesto, no tiene que ver con las actividades del Consejo Nacional Electoral que se presentó y, bueno, y que estamos estudiando para su reprogramación. ¿Qué pasó a la población? ¿Qué pasó exactamente? No, estamos allí con el municipio de Gran Sabana, tenemos esa situación que estamos atendiendo de acuerdo, bueno, con la información que estamos recibiendo de nuestras autoridades. ¿Qué pasó a la población para que pueda salir a votar en el día de hoy con todas las garantías que siempre el Consejo Nacional Electoral le ha brindado? Sí, bueno, el llamado, por supuesto, a toda la población. El Consejo Nacional Electoral trabaja para el 100% del electorado, es una inversión que hace el Estado en democracia, es una inversión para consolidar esta democracia y, sencillamente, pues, a todo el mundo el llamado es a salir a votar, evidentemente. Las declaraciones de la rectora principal. Escuchamos. Escuchamos las declaraciones de Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral, dando cuenta de algunas incidencias que ha tenido el inicio del proceso electoral en algunos municipios. Se refería también a estados como Bolívar, Delta, Macuro, en donde ha habido incidentes menores, pero los cuales son una incidencia muy pequeña respecto al global de lo que ha sido hasta ahora el desarrollo, el despliegue del proceso electoral.